Hola y bienvenidos a un nuevo video. A veces se dice que los perros son el mejor amigo de las personas. Se dice que en todo el mundo hay más de 950 millones de perros. De estos perros, también hay algunos únicos que son muy raros. Hoy te voy a mostrar 10 perros que solo nacen una vez cada mil años. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. 10. Ya te veo pensando. Esto debe ser solo una foto photoshopeada de un perro. ¿No es así? No. La raza de este perro es un chipú y el nombre de este perro en particular es Yogi. Como puedes ver, es muy particular. Pero ¿cómo es que este perro tiene una cara parecida a la humana? Por desgracia, no lo sabemos. Su dueña, Chantal Desgarding, no quería hacerse viral cuando subió una foto de sus dos perros, Yogi y Daria. Uno de los perros tiene un aspecto simpático, mientras que el otro tiene una cara parecida a la de un humano. Algunas personas en los comentarios dijeron que el perro se parecía a celebridades como Nicolas Cage, Paul Rudd o Isshiram. ¿Qué celebridades ves en la cara de este perro? Número 9. ¿A quién no le gustan los perritos? Pero cuando veas al siguiente cachorro te quedarás completamente sorprendido. Conoce a Miracle Miley, una chihuahua hembra que ha batido todo tipo de récords. Esta perra es tan pequeña que puede caber en una taza de café. Nació en diciembre de 2011 y pesó menos de medio kilo al nacer. Su increíblemente único y pequeño tamaño hizo que la vida fuera un reto. Su boca era demasiado pequeña para ser alimentada por su madre, por lo que su dueña, Vanessa Semmler tenía que introducir leche en su boca cada dos horas. Con el tiempo, la perrita pasó de dormir en una cama de muñecas a hacerlo en una cuna de un bebé. Hoy solo mide 9.65 centímetros. Número 8. El siguiente perro llamado Duncan Lou recibió su nombre de Cindy Lou, un personaje navideño de la película ¿Cómo el Grinch robó la Navidad? Este perro conquistó millones de corazones con su determinación, su dulce sonrisa y su aspecto único. Es de raza boxer y nació con las patas traseras unidas. Cuando lo adoptaron tenía tres meses y la familia lo ha cuidado mucho desde entonces. Afortunadamente sobrevivió al nacimiento porque también tenía problemas autoinmunes. El perro incluso fue arrojado del coche una vez. Pero esta historia sirve de inspiración. El perro no se rindió y aprendió a caminar e incluso pudo correr rápido con solo dos patas. ¿Qué inteligente es eso? Número 7. Conozca a Quasimodo, un pastor alemán de pura raza. Este perro recibió su nombre en honor al personaje del jorobado de Notre Dame y parece una enfermedad extremadamente rara llamada síndrome de la columna vertebral corta. Se trata de un trastorno genético extremadamente raro. Cuando un perro lo padece significa que tiene el torso corto y la espalda curvada. De ahí la comparación con el personaje Quasimodo. Se dice que esta enfermedad afecta a la caja toráxica, lo que hace que parezca que el perro no tiene cuello. Tampoco puede girar la cabeza, pero aparte de eso, se dedica a sus actividades diarias como un perro normal y también muy feliz. Le encanta que le acaricien y le den mimos y también sabría perfectamente cómo acomodarse en el regazo de alguien. Número 6. Toby, el perro pastor australiano, es también un perro muy especial porque no tiene una sino dos narices. Fue encontrado por un grupo de rescate de animales vagando por las calles de Fresno, California. Se publicó su historia y justo antes de que el grupo estuviera a punto de sacrificarlo, pensando que no sobreviviría, el amigo de los animales Todd Ray lo acogió. Todd Ray no es un dueño de perro cualquiera. Tiene el récord mundial Guinness por tener la mayor colección de animales de dos cabezas que ha adoptado. Cuando vio que Toby tenía dos narices, decidió adoptarlo inmediatamente. Los veterinarios pensaron que Toby tendría problemas de salud, pero finalmente se confirmó que estaba en perfecto estado. Incluso se dijo que el perro poseía un sentido del olfato inusualmente potente, incluso más que un perro medio. Se cree que puede oler entre 10.000 y 100.000 veces mejor que los humanos. Una de sus habilidades es recuperar la pelota donde nadie más puede verla. Número 5 Un pastor alemán llamado Sandy nació en Grecia con una inusual deformidad que nadie había visto antes. Esto se debe a que las patas delanteras de Sandy están inusualmente dobladas, tanto que al principio tenía que caminar sobre su pecho. Además, también tiene problemas de visión. Parecía que no había mucha esperanza para el pobre perro hasta que la historia sobre el perro se hizo viral. Tras recaudar dinero, fue enviado a la ciudad inglesa de Cambride y acogido en el refugio de animales. Una tienda de animales local incluso le donó una cama y juguetes nuevos. Sandy recibió todo el amor, la atención y los cuidados médicos que necesitaba y merecía. Tras dos cirugías y varias formas de fisioterapia, pudo llevar una vida normal. Número 4 ¿Cuáles crees que son las probabilidades de que tu perro nazca con dos bocas, dos narices y cuatro ojos? Este caso es muy raro y hasta donde se puede encontrar este es el único perro que ha tenido dos cabezas. El perro pertenece a la familia Juan Galortiz que vive en la ciudad de Bagua en Perú. Se sorprendieron al ver que su perra había dado a luz a seis cachorros. Uno de ellos tenía un aspecto completamente diferente ya que parecía tener dos cabezas. Los veterinarios pensaron que no le quedaba mucho tiempo de vida, pero milagrosamente el cachorro que en realidad es un siamés estaba totalmente sano. La familia se comprometió a cuidarlo muy bien y a tratarlo igual que al resto de los cachorros. Número 3 Wendy the Whippeded es una perra mundialmente famosa que se dio a conocer como el perro más fuerte de todo el mundo. Ha sido ampliamente publicada en los medios de comunicación como el New York Times, Today Show e Inside Edition. A Wendy también se le ha llamado el Arnold Schwarzenegger de los perros. Pesaba 27 kilos y tiene una gran musculatura incluso alrededor del cuello. De hecho, Wendy tenía una mutación genética súper rara que le hacía pesar el doble que un perro Whippeded medio. Pero además tenía una altura media y la característica cabeza estrecha. Sus músculos, aunque la hacían fuerte y famosa, le impedían correr tan rápido como otros perros. Tampoco podía girar con facilidad, lamentablemente hoy Wendy tampoco está entre nosotros. Número 2 Atlas no solo es el perro vivo más grande del mundo, también es el gigante más gentil del mundo. Una vez fue adquirido a un criador de Missouri, Estados Unidos, y Atlas era el único perro de su camada que tenía los pies demasiado grandes para caminar. En la primera parte de su vida, el gran danés apenas podía dar unos pasos sin caerse. La situación empeoró a medida que se hacía mayor y más grande. Cuando tenía 6 años, pesaba la friolera de 102 kilos. Además, también intimidaba con sus 104 centímetros de altura. La familia Seay, propietaria de Atlas, a menudo tenía problemas para acomodar al gigantesco perro. Cuando se mudaron, no pudieron encontrar una casa con un pasillo por el que Atlas pudiera pasar. Sus collares también tenían que hacerse a medida. El veterinario suele tener que acudir a él porque es demasiado difícil meterlo en el coche. Pero el perro parece estar contento porque se pasa la mayor parte del tiempo holgazaneando por la casa. Número 1 Cuando Turbo Roo el chihuahua nació, lamentablemente le faltaban las patas delanteras. Como resultado, el perro tuvo que dar saltos al principio. Cuando tenía 4 semanas, sus dueños lo abandonaron porque no podían seguir cuidando de él. En su lugar, una asistente veterinaria llamada Ashley Looper lo acogió. Ashley, de hecho, ya estaba familiarizada con lo difícil que puede ser cuidar a un perro discapacitado. Consiguió recaudar dinero para que el perrito tuviera una vida mucho más fácil. De hecho, consiguió recaudar más de 3.500 dólares. Un diseñador se ofreció a hacer un carrito para el perrito junto con unas impresionantes ruedas verdes. Ahora el perro pasea con estilo y juega como cualquier otro perro, solo que tiene un conjunto de ruedas geniales que le ayudan a moverse. ¿Qué tipo de perro tienes? ¿O te gustaría tener un perro? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de ellos o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.